¡Golazo! 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 ¡Hola! Aquí Reflexa Rascal y Hacener Barrio. ¡Vamos y plomo! Mi llegada a Cerro se dio por el intermedio del profesor directamente, donde me contactó después del partido. Es una historia muy linda, porque sacaba el partido aquí, donde perdimos en mi anterior equipo, y se me acerca dentro del terreno de juego, y me dice que si quiero venir a jugar a Cacerro, y no dudé en decirle que sí, que se contactara con mi representante, y si se daba todo, pues para mí sería un gran honor venir a esta gran institución. En virtudes son un jugador que saca muy bien el balón de atrás, que tiene muy buena técnica, muy buena visión de juego y que en el medio tiene muy buenos pases. Mi expectativa son venir a triunfar, a ganar títulos. Cuando tú vienes un equipo grande tienes que pensar en conseguir títulos a nivel nacional e internacional. Que apoyen a este grupo, que me apoyen a mí personalmente, que vengo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, de ganarme el cariño de ellos y de conseguir muchas cosas con esta gran institución. Yo soy Rafael Carrascal y estoy en el barrio. ¡Vamos ciclón!